Es importantísimo reconocer el trabajo de la mujer en la sociedad, en el hogar principalmente, porque tenemos la mala costumbre de decir, yo no trabajo, o sea, o estoy en mi casa, soy ama de casa. El ama de casa tiene un trabajo inmenso y no tan gratificante siempre. Y yo creo que nosotros somos las primeras que tenemos que revalorar ese principio, ese trabajo en la casa con el amor que lo hacemos, con la entrega, sin horarios y para toda la familia. Los primeros que tienen que valorar eso somos nosotras mismas, las mujeres, y luego la familia. La familia que comparte y que vive y que disfruta de ese trabajo de la mamá en la casa, de la mamá, de la hermana, de la abuela, de todo en uno, como somos las mujeres. Y yo creo que si uno empieza por valorar ese trabajo uno misma y decir, yo trabajo en mi casa, y además en la calle y además en otro sitio, pero el trabajo de la casa, como nos lo enseñaron, es maravilloso, porque lo hacemos por los seres que más amamos. Si nosotros lo reconocemos, entonces los demás también lo van a reconocer. Sería maravilloso que lo reconozca primero la mujer, la familia y la sociedad entera.